hola hola amiga puedo pasar pasa pasa, yo me estaba terminando de arrancar como estas? ay espérate, no te dejaste de crecer no, hola como estas? bien, ahora si ya nos vamos mi marido te cuento que no va a venir hoy día uy no, porque así a uno yo creo que le caigo mal yo creo que si, pero no le das caso no le das caso, ok? seguro que no esta por ahí no, no va a venir, porque se va a amanecer trabajando así que nosotros tenemos todo el día, toda la noche, toda la madrugada para no hacer más vámonos vámonos ahí cuando la llevas a la chica a ver quien es ella es buena mira oye oye tú no entiendes no entienden ya cuando ya el hombre la mujer se hace de un compromiso la verdadera familia es el esposo no es la mamá las hermanas no porque no se puede yo no estaba escribiendo y no me respondía a los mensajes si yo no estoy vivo no tiene que salir como así a ver tu eres mi esposo si yo soy tu esposa y además es el chico menor de edad que menor de edad ella es el que en mi solo que no terminó de crecer se quedó chiquita ¿cuántos años tiene usted? no tomó la leche materna ¿cuántos años tiene usted? 25 si tiene 25 solo que no tomó la leche materna no terminó de crecer entonces ¿usted le daña a mi esposa? ella no me está dañando oye me está invitando a salir usted sabe que ella tiene marido, si sabe claro que sabe entonces ¿por qué usted se la está llevando a la calle? porque solo vamos a comer algo si, solo vamos a comer algo así son las grillas oye, no le digas a grillas respetame a mi o sea si es grillas me está diciendo también grillas a mi ¿y qué viene? no, usted no es grillas tú no puede ser grillas ah ya porque si usted fuera grillas yo sería tu grillas jajaja bueno Mario, yo no sé pero aquí ya me está ok no, no, no aquí, este... limpias la casa te haces la merienda y haces todo ya yo me voy a hacer limpiar a ver, a ver, a ver a ver, a ver, te hagas la cuenta por favor la vas a botar, tú me la puedes botar no, 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 no así que aquí... ah, porque te arreglas de tu mamá claro ya tú... entonces yo... acá están de mía es de los dos pero así como tú puedes meter aquí a tus amigotes bajos yo también puedo meter a tus amigas a ver que así soy grispa para llevar a mi amigo a la casa si llevas no, que yo cuando traigo amigo aquí hasta allá vamos tu mamá mi amigo a mi casa se me lleva a mi mujer oh 300 mujeres que tengo yo a ver a ver, tenga la bondad señorita por favor no lo vas a botar, oye no lo vas a botar en vez de molestar a su esposa porque no se pone a amar de usted qué le importa ya no regrese ya quiere ser nueva por eso se ve que dañadita no es una detañada ni grilla como tú dices ya vaya mamita vengan a las 3 de la mañana y tragan plata yo traigo a las 6 de la mañana antes dame plata para irme a bailar que no tengo nada de plata dame plata para comprarme la entrada el trago todo tiene que darme plata que se quede en la casa y que te de para que vayas a pagar chau mi amor